La temporada 7 de My Hero Academia ha llegado a su fin y los últimos episodios han proporcionado un sinfín de emociones. Estos episodios no solo concluyen la temporada a la perfección, sino que también preparan lo que seguramente será el final de una historia increíble. Así que sin más que decir, ponte cómodo que aquí está todo lo que sabemos sobre la temporada 8, la temporada final de Boku no Hero. Lo sé, lo sé, luego de este tremendo final de temporada, todos nos quedamos con ganas de más. Afortunadamente para nuestra suerte, al parecer, no tendremos que esperar demasiado para ver animada la conclusión de esta historia, pues ya hay una fecha de estreno para la esperadísima temporada final, la cual llegará en algún punto de 2025. Y aunque no se ha especificado una fecha de estreno exacta, se espera que siga el patrón de los estrenos anteriores, es decir, con un año de separación. Yo calculo que estaríamos viendo el estreno de la octava temporada en otoño de 2025, es decir, por ahí de octubre, septiembre o si tenemos suerte, en verano. Lo que sí es seguro es que probablemente esta sea una temporada corta. Sí, al igual que la primera, esta podría tener solo tres episodios. Y esto se debe a que como sabrán, y si no lo sabes, el anime ha adaptado casi por completo toda la historia del manga. Restan solo 31 capítulos de manga, lo que bien se ajusta a una temporada corta. Con el destino de nuestros héroes acercándose a su conclusión, la temporada final promete ser un evento imperdible para los fanáticos de My Hero Academia. Boku no Hero ha puesto fin a la temporada 7 del anime y el episodio final de la temporada deja a nuestros jóvenes héroes en un futuro incierto, de cara a la temporada final. A estas alturas, el anime ha estado centrando su tramo final de episodios en llevar la historia a una conclusión coherente. A medida que My Hero Academia se prepara para regresar el próximo año con su octava y última temporada, significa que los destinos finales de muchos de los héroes que quedaron en el aire actualmente no están claros. Principalmente uno de los favoritos de las chicas, sí, hablamos del mismísimo dios de la gran explosión asesina, Dinamite. El destino de Bakugo quedó incierto luego de hacerle frente al marihuana ese. Y si bien Edshot está haciendo lo posible para reanimarlo, no supimos nada de él desde entonces. Sin embargo, la escena poscréditos de la temporada 7, si podemos llamarla así, presagia su gran regreso. En dicha escena podemos ver como la carta de All Might de Bakugo yace en el suelo. Esto es un indicio de que pronto volverá a la batalla. A saber, su regreso es importante ya que marca el final definitivo del villano más poderoso de la historia. Pero no solo eso, sus esfuerzos son necesarios y de vital importancia para salvar la vida del símbolo de la paz, All Might. ¿Acaso cambiarán el final de My Hero Academia en el anime? Esta es quizás la pregunta que todo el mundo se hace luego de ver cómo termina esta historia en el manga. Y para ser sincero dudo realmente que suceda. Y no lo digo por pesimista o por otra cosa. Ya lo hemos visto una y otra vez. Pero esto nunca sucede. Estoy casi seguro que el anime adaptará al final del manga así como lo concibió el propio Horikoshi. Lo que quizás si hagan es darle más contexto a algunas escenas como ya lo han hecho anteriormente. Es muy probable que el anime siga el final del manga al pie de la letra. Sobre todo considerando que los creadores han mantenido una línea bastante fiel hasta ahora. Como mencionábamos, Horikoshi ha dejado claro su visión de la historia. Y el final del manga es parte integral de su narrativa. No obstante, el anime tiene la oportunidad de agregar algunos detalles adicionales o dar un contexto más profundo a ciertos momentos clave. Esto podría incluir escenas adicionales que aclaran mejor el desenlace o incluso expandan ciertos puntos que quedaron abiertos en la historia del manga. Pero, ¿tú qué opinas? Con el gran anuncio de la temporada 8 de My Hero Academia para el siguiente año, para el 2025, todos andamos entusiasmados con la idea de que el anime continúe su viaje hacia el final. Se espera, por supuesto, que la próxima temporada marque los capítulos finales de la lucha final contra All For One y el viaje de nuestros muchachos para convertirse en los héroes más grandes de todos. Ojo, no en el héroe número uno, sino en el más grande de todos. Sin embargo, mientras que algunas franquicias de anime han optado por concluir sus historias con películas de gran presupuesto, My Hero Academia está eligiendo un camino diferente. Y creo yo, eso se agradece. Eso sí, a estas alturas circulan rumores sobre que la temporada final será más corta con solo tres episodios, lo que promete algo que puede faltar en los finales de anime en estos días, una conclusión más completa y satisfactoria para una historia como esta. Esto contrasta marcadamente con la forma en que otras franquicias importantes como Demon Slayer o Haikyuu decidieron terminar sus historias con películas, y en eso precisamente se diferencia Boku no Hero, el cual ha sido un anime que plantea el espectáculo de forma adecuada, dándole una base emocional sólida y momentos de personajes ricos que mantienen a los fans interesados. Un enfoque final cinematográfico puede parecer apresurado abarrotando los principales acontecimientos del manga en un tiempo de ejecución limitado, las películas tienen inherentemente una cantidad restringida de tiempo para contar su historia, lo que significa que los momentos de personajes más lentos y emotivos que tanto disfrutamos podrían ser cortados. Esto puede dar como resultado una experiencia que se siente grandiosa y épica sí, pero que carece de la misma recompensa emocional que una temporada de anime con un buen ritmo. Además, una temporada más corta no significa necesariamente una falta de narrativa, significa una narración más ajustada. La temporada final probablemente tendrá un mejor ritmo y una resolución más satisfactoria de los arcos que han sido centrales para el anime. El énfasis de la temporada 8 estará en resolver la guerra final entre Deku y All for One, la respuesta a quién reemplazará All Might como el verdadero símbolo de paz, y el final de las pruebas y tribulaciones de la familia Todoroki. Con la guerra final llegando a su fin, los fanáticos están al borde de sus asientos, esperando el destino de la propia sociedad de los héroes. Al final, lo que diferencia a My Hero Academia de otros animes que optan por finales en formato de película, es la sensación de cierre que puede proporcionar una temporada con un ritmo adecuado. Personajes como Deku, Uraraka, All Might y la familia Todoroki han experimentado un crecimiento inmenso a lo largo de siete temporadas, y una película apresurada nunca podría hacer justicia a la conclusión de sus arcos. La temporada final será sin duda una despedida agridulce, pero será una conclusión satisfactoria en lugar de dejarse atrapar por el espectáculo de un final cinematográfico. My Hero Academia se mantiene fiel al corazón del anime, enfatizando el crecimiento de los personajes, la profundidad de su mundo y los riesgos emocionales de su historia. En una época en la que cada vez más franquicias de anime están recurriendo a finales cinematográficos, la temporada 8 de My Hero Academia es de hecho un soplo de aire fresco, que demuestra que a veces una temporada final sigue siendo la mejor manera de decir adiós. Pero, ¿tú qué opinas? Ah, y casi se me olvida, como dije hace algunos videos, lo prometido es deuda. Se han entregado algunos premios del gran sorteo que hicimos de los mangas de My Hero Academia, pero como he estado viendo que más y más gente quiere participar, he decidido liberar dos lugares más para ganar. Pero ahora sí, ya estos son los últimos. Esta es tu última oportunidad para participar, ya no habrá más chances, así que si quieres probar suerte, la dinámica es la siguiente. Sí, 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 así como escuchaste. Les obsequiaré un volumen del manga. Quería regalarles el tomo 1, pero no pude encontrarlo, ya saben lo difícil que es conseguirlo. Pero bueno, esta pequeña dinámica es para devolverles de alguna forma el apoyo que le han dado a los videos de My Hero Academia cada semana, a los shorts que estuvimos intentando responder algunas preguntas sobre la serie, así que para participar es muy sencillo. Solo tienes que comentar la foto en cuestión, sí, esta, en donde digan qué les pareció el final o cualquier comentario bonito que tengan sobre esta historia. O también comentando y compartiendo el video que subí y ya, así de fácil estarás participando en el sorteo. Por supuesto, puedes etiquetarme para saber que ya estás participando. Y sí, también puedes hacer ambas y quién sabe, quizás tienes todavía más oportunidades de ganar. Así que ya lo sabes, si quieres un volumen del manga, participa en esta dinámica. Y antes de despedirme, te quiero dar las gracias a ti. Sí, a ti que llegaste hasta el final del video. De verdad, no sé cómo agradecerte tanto apoyo. Se acabaron los sábados y los videos de My Hero Academia. Pero hey, no estés triste, nos veremos cubriendo otras series y anime esperando el ansiado regreso de Boku no Hero. Así que hasta entonces, cuídate y no lo olvides. Sarani Mukoi, Plus Ultra. Por supuesto, me gustaría saber qué te pareció este épico final de temporada. ¿Qué te pareció la temporada 7 en general? ¿Te gustó o no te gustó? Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Twitter para echar la platicada, en Instagram para más actualizaciones. Y si tienes TikTok, ahí nos vemos. Para estar al tanto, de My Hero Academia y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.